Bienvenidos al sorteo 1675, estamos en chance el dorado noche y para hoy domingo 3 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y en la página web www.pagatodo.com.co Descarguen nuestra aplicación Pagatodo en su celular y recuerden nuestra línea de atención al cliente 378-8890 y aquí está el número ganador. Corresponde al 9880. Resultado 9880, 9880, número ganador, 9880, número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue en Pagatodo para todo.